Y se cumplió el hasta siempre. Nos acompaña en el estudio del animador, cantante, actor venezolano Daniel Sarcos porque este 29 de marzo presenta en el Premier Teatro Manuel Art Time de Miami el espectáculo Gracias y Hasta Siempre. Gardel está vivo, que une el cine y la canción en un homenaje a este artista, en un inolvidable espectáculo de tango y en la voz de nuestro invitado de hoy, Daniel Sarcos. Bienvenido, qué placer tenerte en el programa. Gracias, contento de verte después de un montón de años, hablábamos siempre por radio y por teléfono. Te entrevistaba, pero sí. Pero no, teníamos tiempo sin vernos, un placer coincidir contigo y por supuesto con toda la audiencia para invitarles para el próximo viernes, esto es el pasado mañana, eso es ya, eso es ya. Sí, totalmente, pero además me alegra verte muy bien para montar un espectáculo de esta naturaleza en el que además tienes que desarrollar cantidad de habilidades, no solamente con la voz que la tienes, sino también con el baile. Sí, yo acabo, para los que no lo saben, me acabo de hacer una sustitución de cadera. Por eso la pregunto. Y esto es lo primero que hago después de eso, eso es lo primero que hago, esta es mi quinta semana después de la operación, me ha ido realmente bien, si hubiese sabido que era así lo hubiese hecho antes y ya estoy listo para entrarle al teatro. Pero esto es una gran responsabilidad que me ha dado Álvaro, que es el productor y el director de este documental. Me dice, Daniel, mira, vamos a estrenarlo en Miami, ¿tú podrías hacerme el favor de presentarlo? Yo, ¿cómo no, chico? Por Dios, no te preocupes. Tranqué y a los cinco minutos me llamó. Mire, ¿qué tal siempre de presentarlo? Cuando termina el documental, se abre el telón y estás tú con tu director musical, que es Gilberto Ferrer, y cantan unos tres, cuatro tangos de Carlos Gardel. Le digo, bueno, ¿por qué no? Para mí es un sueño poder interpretar a este gran ícono de la música, del entretenimiento, y por supuesto que aprendí a admirar y a cantar desde que era el control remoto de mi papá. Uno, siendo el control remoto del abuelo, del papá, le decía la dos del lado B, la seis del lado A, y así uno se iba empapando con esa música, y realmente le doy las gracias a todos por haberme... Dado la oportunidad de conectar con esa persona. Sí, de hacer una especie de parámetro para poder disfrutar de la música. No, y de hecho, bueno, a este personaje, un ícono que muchos quieren, muchos valoran, aprecian, y que va pasando de generación en generación. Eso es interesante, ¿no? Cuando hacen un trabajo de tanta calidad. Pero fíjate, como te decía al inicio, él, dentro de sus performances, de sus presentaciones, pues había una muy buena mezcla del actor, del bailarín, y por supuesto del cantante. Entonces, en tu caso, ¿vas a, básicamente, a trabajar más el personaje de la voz, nada más? No, yo creo que también van a hacer un poquito la actuación. La bailada, todavía no estoy como para bailar. Por eso te preguntaba, ¿no? Pero sigamos a estar rodeados de bailarines, a quienes le damos las gracias. Ellos tienen que ver mucho con el Festival de Tango de Miami, que es un éxito. Ah, qué bello. Y entonces todo lo convocamos y automáticamente dijeron que sí. Y hay una canción, que es El Día que me quieras, en la película, Gardel canta esa canción sentado en una banqueta junto a su coprotagonista. Y entonces invitamos a Sol Montiel, que es una cantante zuliana, venezolana, extraordinariamente talentosa y bella. Y entonces ahí vamos a hacer y vamos a recrear un poco de esa icónica escena del Día que me quieras. Y hay una declamación y yo la invito a sentarse diciendo todas las cosas que el personaje de Gardel dice en ese momento. Vamos a estar, ya estamos preparando las cosas. Tenemos visitas a Telemundo donde tengo que hacer el personaje. Entonces ya tenemos los smoking, el atuendo. Lo que sí no les prometo es el pelo negro. Ya no tengo el pelo negro. Claro, la caracterización. Pero estás tratando de parecerte lo más. Lo más posible. Yo no voy a imitar a Gardel, pero más o menos entrar en el mood de cómo se hacían las cosas de esa manera tan romántica que se hacían en ese momento. De hecho, además del conocimiento que tienes por lo que fue el gusto musical de tu padre, de tu familia. ¿Entraste en el personaje ahorita para esta presentación del 29? Sí. De hecho, cuando llegué acá para la entrevista contigo y que Miguel me estaba diciendo, estacionate aquí. Cuando bajé el vidrio se echó a reír porque tengo los tangos de Gardel a todo lo que da todo el tiempo en mi casa. Porque no solamente es cantar, es cantar tango, que es una cosa completamente distinta. Y mucho más si es un tango inmortal en la voz de Gardel. Entonces esto es una cosa que me emociona, pero de verdad que me asusta mucho, me compromete mucho. Sí, la vara es alta. Sí, muchísimo. Yo creo que es el papá de los rockstar en el mundo entero. Cuando nadie se atrevía. Ya Carlos Gardel viajaba con postales y ya tenía una maquinaria de promoción. Y llegaba a Nueva York y grababa todas las cuñas de todo lo que se iba a presentar en América Latina. Y así lo hacía. Entonces realmente es una cosa difícil de hacer.